Internautas comparan a Shakira con a Mari López por esta razón. Este 22 de marzo la cantante lanzó su último álbum con el que afirmó cerró su ciclo tras la ruptura con Piqué. Las mujeres ya no lloran es el nombre del último álbum que sacó la cantante Shakira y que se ha convertido en el trabajo musical más emblemático de su vida. Pues en este desahogó toda su pena, rabia, dolor, frustración e impotencia al descubrir que el sueño de su vida se desboronó cuando descubrió que su gran amor Gerard Piqué le fue infiel. Solo han pasado cuatro días de su lanzamiento y ya es el álbum más escuchado en lo que va del 2024. Ella resurgió de las cenizas y se reencontró con la Shakira empoderada que dejó en el pasado para adentrarse a una vida presuntamente llena de ciertos maltratos emocionales y físicos no solo por parte de Piqué sino también de sus suegros. Tras la publicación de las canciones, las reacciones en las redes no tardaron en llegar. Muchos internautas la compararon con la actriz Adamari López. Pues pese a que han pasado casi tres años de que se separó de Tony Costa y 14 años de Luis Fonsi, no deja de hablar de lo que vivió. Y muchos la critican porque aseguran con eso consigue rating en los programas televisivos. Ahora afirman que Shakira le sigue los pasos. Pero ella les dejó un mensaje bien claro a quienes la critican por seguir facturando con su dolor. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!